Gracias, señora presidenta. Señor presidente ausente, señor Sánchez, le ha dejado papelón al señor Illa. Yo le comprendo, señor ministro, porque lo que hemos visto parecía un número de ventríloco, que le han pasado un papel para intentar hacer de tertuliano de la radio, intentar meterse a nivel político achacando a este partido de no tener criterios científicos. Hombre, que usted diga que no tenemos criterios científicos, sinceramente, es algo bastante lamentable. Mire, señor Illa, la medicina sí es una ciencia exacta, a diferencia de la filología, con todos mis respetos. Sí se puede medir los resultados. La diferencia entre ese tuit que usted decía es que le han faltado las cifras de contagios, las cifras de fallecidos, que nos han ido modulando lo que apoyábamos y no apoyábamos. Por eso estuvimos dos meses apoyando el estado de alarma, porque llegaron tarde, negaron la pandemia, desatendieron las alertas de seguridad nacional, las de la OMS, las de la Unión Europea y solo quedaba el confinamiento drástico. A nuestro pesar, yo he dicho antes, me gustaba más el modelo alemán, japonés o coreano, pero las métricas funcionan también en comparación relativa con los países. ¿Por qué Portugal, con cuatro autonomías limitando, no tiene los contagios? ¿Por qué Grecia, que está más al este, como decía la señora Calvo, tiene menos contagios? ¿Por qué Japón, con más envejecimiento poblacional, tiene menos contagios? Muchísimos menos, porque ustedes lo han hecho muy mal. Porque usted, como ministro, lo ha hecho muy mal. ¿Y qué hace? Arremeter contra la oposición. ¿Por qué no dimite, como el ministro de Nueva Zelanda, como el de Chile, como el de Panamá, como el de Ecuador, como el de Holanda, como el de República Checa? ¿Por qué no dimite tanta humildad que usted destila, señorilla? ¿Por qué no ha aceptado el pacto de Estado sanitario que hemos propuesto durante cinco meses? Ah, eso no es hablar de medicina, ¿verdad? Hablar de atención primaria, hablar de rastreadores, hablar de una agencia nacional contra pandemias, que haya un consejo interterritorial permanente en Madrid con la presencia de las autonomías, hablar de una coordinación de un sistema sanitario que es público y es nacional, y usted está al frente, no para meterse en el burladero de las autonomías. Eso lo dejamos para el guión que le han dejado a usted escrito, solo, mire cómo está el Banco Azul, solo con la ministra de Política Territorial. Pero, mire, esto es la crónica de un fracaso anunciado. No podemos apoyar una alarma sin Estado y no podemos aceptar que ustedes contrapongan salud a trabajo y a derechos. Y, en todo caso, si los españoles tienen menos derechos, ustedes tienen que tener más obligaciones, que es lo que hoy no han intentado hacer en esta Cámara. Señor Illa, debe usted recordar esta cita histórica de las orcas caudinas. Usted pretende que las atravesemos. Incluso dice que no hay alternativa legal, decía la señora Lastra. Oiga, lease el artículo 53.1 de la Constitución española. Los derechos y libertades se limitan por ley o, si no, porque hay un código de circulación o una ley antitabaco o una ley de enjuiciamiento criminal o un código penal. Son leyes. La que yo propongo, encima, es orgánica. Por tanto, si no, vendríamos aquí a cualquier regulación a través de un trámite constitucional agravado y excepcional. Pero no podemos hacer eso, señor Illa, porque eso no es unidad y lealtad. Eso es irresponsabilidad y arrogancia, que es lo que ha destilado el Gobierno en toda esta pandemia, en la que no han atendido nada de lo que nosotros hemos propuesto. Escuche más al señor Felipe González, que decía ayer que esto era una puñetera locura. Cierro comillas. O escuche más al señor Manuel Aragón, magistrado del Constitucional propuesto por el Partido Socialista, que es quien dijo hace seis meses en el país que esto era una dictadura constitucional. Cierro comillas, porque llevan seis meses atribuyéndome la frase. Manuel Aragón lo ha vuelto a decir esta semana. Por tanto, claro, lo que no pueden pretender es que aquí, como no hay un marco alternativo jurídico porque no les ha dado la gana aprobarlo, tenemos que ir siempre por el trámite excepcional que ningún país europeo ha puesto en práctica. Por tanto, yo lo que les pido, señores del Gobierno, señor presidente ausente Sánchez, es que hagan menos homilías dominicales y respeten más al Parlamento, menos cesarismo de ordeno y mando y más respeto a la Constitución y respeto a la Unión Europea de Derechos y Libertades y respeto a las comunidades autónomas que no piden solo que les dejen en el albero, al albur de lo que pase, sino que piden más médicos, piden más regulación frente a pandemias, piden test en los aeropuertos y las estaciones de ferrocarril, piden policía a los que no tienen policía autonómica, en definitiva piden ayuda al Estado, que es quien debe estar dando la cara como hoy hacía Merkel y Macron. Respeto también a los autónomos y a las pymes, que ven cómo se les escapa el último aliento que tenían para aguantar, que piden aplazar los ERTE, que piden aplazar los créditos ficos, las carencias, que están pidiendo también una carencia o eximirlos de los impuestos. Respeto a los sanitarios, señor ministro, que ya están hartos de que nos acordemos de los aplausos y, sin embargo, no garanticen ustedes su seguridad, su remuneración justa y su protección. Respeto a los familiares de los fallecidos, que lo único que piden es el reconocimiento de saber cuántos han sido y de tener, al menos, el aplauso también de saber que no se va a repetir con ninguna otra familia. Y, por último, señora presidenta, respeto a todos los españoles que quieren una esperanza, sí, para la Navidad también. Los españoles, sobre todo los mayores, a los que ustedes les dicen, esto es hasta el 9 de mayo y ya veremos, si lo levantamos y lo dice el Consejo Interterritorial, un respeto para una esperanza, una luz al final del túnel. Pero ¿qué gobierno hace simplemente esto? De nuevo, yo, para no arrimarme demasiado al toro, yo no voy a decir que hasta el 9 de mayo y ya veremos si lo levantamos. Un poco de respeto a esas familias que no saben cómo van a pasar la Navidad, a esos mayores que están solos en casa y que desean poder volver a abrazar a sus hijos, a esos jóvenes que no saben si van a poder ir a clase, a esos autónomos que no saben cuándo sube la persiana. En definitiva, a esa España que ustedes están negando una salida en esta crisis y que no están llegando a su altura. Señor ministro, recapacite y si decide no dimitir, al menos dé una respuesta a la altura de esta relación en esta segunda oleada de la pandemia. Gracias. Gracias, señor Casado.